Actualización semanal, semana del 4 al 8 de noviembre 2.19. Empezamos con las noticias como siempre. Lunes, ni fu ni fa. Y bueno, aquí un poquito lo primero, que ya estamos en sintonía de nuevo. O sea, noticias 2.30. Apertura americana 3.30. Noticias de las 4.00. Funk y demás 8.30. Vale. Martes, australiano. Y SM. Este debía estar la semana pasada, pero bueno, como tocó día 1 viernes, pues lo tenemos aquí. Martes. Por lo menos para mover el árbol, se le dejará una bonita oportunidad. Kiwi, mucho cuidadito con este. Se amplía el spread bastante. Bueno, para el Funk. Para el Funk, para el BOG. Tenemos solo una. Jueves. Libra. Bueno, tenemos aquí un chorro de noticias. Las noticias de la Libra suelen ser a las diez y media y las de la una, una y media suelen ser de las cañeras. Tipos de interés. Bueno, veremos a ver lo que hacen. Teniendo en cuenta que lo más probable es que tengan elecciones, pues aquí esto por mucha historia no deberían de hacer. Pero bueno. Más para el australiano. Y canadiense. Dos y media. Solo coincido con el NSP, las suyas propias. En este caso, como tocó día 1, pues va a ser que no. Así que ahí tenemos para dos y media posibilidad. Y bueno, este sentimiento de Michigan va a ser que no. Ni foo ni fao. Bueno, a partir de aquí nos veremos como siempre al VEX. Bueno, comentamos que una vez que ya se había metido debajo de esta línea, los IOS, esto, para venir hacia esta parte de aquí, en lo que deberían ser los máximos históricos en los índices americanos. Y bueno, pues ahí está. Esto cayendo. Índices en máximos históricos. IBEX. Está aguantando sobre el nivel. Y bueno, en este, mientras los demás están subiendo, debilidad galopante. Vamos. En principio, mientras este pone encima, la idea es alcista, pero bueno, vamos a pintarle aquí la colorada. Bueno, cualquier otro índice está claro que es bastante mejor que este. Bueno, y evidentemente, bueno, va a entrar en política, pero está claro que algo tendrá que ver. Daqs, bueno, patita alcista, patita alcista, patita alcista. Lo suyo sería que en inicio de semana hagamos unos nuevos máximos antes de hacer el retroceso. En principio, estamos dentro del escenario que se planteó. Cap francés. Bueno, comentamos que esto era una PSC, que había dejado de entrar a PSC. Pues esto era tan sencillo como... PSC. PSC. Bueno, esto era tan sencillo como esperar un pequeño retroceso para seguir comprando. Metamos. Recordar que también hice el comentario de la pauta estacional de los últimos 2-3 días. De mes, sobre todo de octubre, que era alcista, pues tal cual. Muy complicado, solo había que seguir a favor de ello, ¿no? Metamos. Metamos los suyos. Metamos los máximos antes del retroceso. En principio, no sé por qué lo puse hasta ahí arriba, pero bueno, en principio debería seguir a los... Notas americanas. Vale, estamos dentro del retroceso. Dejemos que esto con esto trabajó para fallo, para venir hacia aquí, y de aquí pata rápida. Bueno, en principio estamos dentro de ello. Bunt. Lo mismo. Si quiebra este nivel. Vamos a hacer sección. En principio la idea, vamos a ponerla, esta como la menos probable. Que no quiere decir que no pueda darse. La idea sería patita para viaje a lo bruto. Petróleo. Petróleo. Pues, que gente tan simpática. Han dejado justo sobre el punto de inflexión. Estamos igual que la semana pasada. A ver. Y tan igual que la semana pasada. Fijaros. ¿De dónde cerró? Pues ahí estamos. Vale. Y visto así... A ver, esto lo vamos a quitarlo. Bueno, esto puede ser una bonita PSC. A ver, tenemos alguna por aquí parecida. Tiene que ser una flat y una PSC. Bueno, un poquito así. De un vistazo rápido. La única que veo así similar sería esto de aquí. Pero bueno, lo que hicieron fue venir así aquí abajo. Meterle un viaje. Y de aquí. Para esto. A ver, este otro lado de aquí sería algo así. Bueno, pedirme el punto de inflexión. Pues depende de lo que digan aquí. O compraremos o venderemos. Tan simple como eso. Plata. Tengo bastante curiosidad por saber si Javier. Uno de los Javieres que había comprado esto. Sigue todavía dentro de la idea. Ahí va. Bueno, voy a volver un poco al DAX. Y aquí con amigo May. Que lo utilizamos un poco muy a su pesar de sentimiento contrario. Y bueno. Buenas noches. Esto es del día 20 de octubre. En el análisis de semana. He visto que el DAX bajará seguramente. Yo difícilmente diré que va a bajar seguramente algo. Y que bajará con el tema del Brexit. No creo recordar haber dicho nada así. Podría romper el soporte para ir más abajo. Vale. Esto probablemente sería por aquí. Que podría romper el soporte para ir más abajo. Sí, vale. Por poder. O sea que no. Le aguanto. Hacia el siguiente nivel. Recupera nivel. Hacia el siguiente nivel. Recupera nivel. Hacia el siguiente nivel. Todo así. Vale. Y aquí nos saca otra. Domingo. Vete a ver qué domingo este. Me imagino que sería el domingo de la semana pasada. Bueno. El 27 de octubre. Y. Él está buscando solo cosas que vayan a favor de su idea de los cortos. Me imagino que si va corto. Pues no sé. No, le han puesto las pilas. Y no hace más que buscar techos. Si está buscando techos. Lo iba jodido. Vale. Y. Pues se coge. Y. Me busca. Cosas que vayan a su favor. Y se saca de la vanga. Pues esto. Debe tener que saber quién lo pondría por ahí. Y cuando Bin Laden. Hició un buen viaje. Que. Pues ahora que han detenido. Bueno. Que se han cargado a este también. Pues está buscando esto. ¿No? Pues vale. ¿Dónde está el. El DAX? Por ahí arriba. Bueno. Y al viernes. Pues coge. Me planta esta foto. Buenas tardes. Haciendo esta semana el DAX. Veo esto. Y como siempre me gusta preguntar tu opinión. Me haces bien a preguntar. Pero lo más normal es que. Iré siempre en contra de lo que digas tú. Hasta que no cambies de idea. A ver. Estamos por encima de esto. ¿No? Si estoy por encima de esto. Lo primero que voy a ver va a ser. Esto. ¿Que esto se puede dar? Sí. Vale. Pero. Espera primero que quiebre. Que saquen este nivel. Y ya tendremos tiempo de buscar desde aquí. Las ventas. Si estoy buscando un techo. No llevas jodido. Nivel. Nivel. Mi comentario. Era. Dos. Tres. Últimos días de octubre. Para seguir comprando. Y pues él. El día uno. Pues estaba buscando cortos. O sea. Que le van a poner las pilas. Pero bien. Y aquí. Bueno. En principio. Pues lo he comentado. No sé. Sería. Nuevos máximos. A inicios de semana. Para luego retroceso. Pues para seguir comprando. En el que. Amigo Bey. Cuando te pongas alcistas. Era momento de. Pensar en ventas. Mientras tanto. Vamos a por los que. Piensan igual que tú. Puede sonar. Un poco cabroncete. Pero bueno. El avatar lleva cuernos. Y la idea es. La mentalidad de los listos. Y una otra. Vamos que os recuerdo. Que. La estructura. Mayor. Pasaba por algo así. Una onda 3. Hasta aquí arriba. Me toquero un canalillo. Pasaba. Cuatro. Cinco. Para una 3. Y luego de aquí. Una corrección más o menos fuerte. Para. Esto. Yo. De lío ni idea. Pero. Es lo que apunta. Y como siempre. El que quiera la plantilla. Esta de. Del DAX. De semanal. Pues que lo comentéis. Si le pesa. Vale. A partir de aquí. Pasamos ya. Al euro. Con los datos. Tuvimos. Funk. Un. Peña trampita. Mal cista. Precio por encima. Volumen. Funk. En el pie. Otra trampita. Bajista. Una USC. Que nos. Cogimos ahí. Como unos campeones. ¿Dónde estamos ahora? Sobre este nivel. Y lo suyo es venir a esta instrucción de aquí arriba. O sea. Vamos un poco con. Lo que tenemos puesto. Le damos. De seguimiento. En este. Foc.np. Bueno. No termina de llegar. Ahora tengo el cepillo. Y. Pues ahí estamos. La idea es venir hasta aquí arriba. Bueno. Yo de aquí. No tengo ni idea de lo que van a hacer. Lo que van a hacer va a ser. Plantear. El escenario. Ya podéis imaginar. El escenario. ¿Cuál? Sería. Lo voy a pintar así en plan cortito. Porque esto es. S, D, C, O. No te inventes. No veo un carajo. Ocho. Por aquí. Sería. Esta es la idea. Esto con esto. Con esto. Con esto. Seccionar este nivel. Para. La S, D, C. Pero si le da por recuperar. Está haciendo trabajo por aquí. Vemos que sobre este nivel. Lo que hacer es. Lo que hacer es. Esto con esto. Con esto. Seccionar. Y de aquí. Esto. Bueno. Pues por precio. Voy a pintar todo. Aquí. Seccionan. Bueno. Si ya se dejan un HCH. De estos. De los de libro. Ya. Sería la leche. Pero normalmente. Lo son hacer de esta manera. Así que. Seguimos con las compras. Son las compras que tenemos ahí. Desde aquí. Bueno. Lo suyo es venir hasta aquí. Aquí cerrar todo. Y esperar a ver si recuperan. O si se suicida. Dolar index. Patita alcista. Patita alcista. Y ahora estaríamos. En esto. Nuevos mínimos. En tonos mínimos. Veremos a ver si es ya. Para el fallo. O. Aguantan. Y hacen la SDC. En principio. Fijaros que aquí. No he puesto la SDC. Lo que estoy preguntándome. Simplemente. Si va a haber un fallo. Al señor Trump. Le interesa. Bueno. Es que le interese. Está dando caña. Para que esto venga hasta aquí. Así de claro. Como sea. Más probable. Por lo suyo sería. Que todo siga cayendo. Vale. Bueno. Pues bueno. Meta las compras. Deberían de llegar. Por lo menos. Hacia este nivel. Y luego de ahí. Volveremos a ver si. Si este nivel lo sacan. Esto debería hacerlo. De una manera rápida. Bueno. En principio. Otro escenario. Dollar cut. Bueno. Vamos luego. Ahí está. Mandando a flat. Bueno. Dow. Pues la chimenea está. Pues está por ahí arriba. Bueno. Está aquí adentro. La chimenea esa. Nivel. Joder. Te voy a sacar la lupa aquí. No. Veinticinete mil. Doscientos. Medida en primero. Y el siguiente. Por aquí arriba. Veintinueve mil doscientos. O sea. Otros dos mil puntos. De la lupa. MSP. Bueno. Le he llegado a la parte alta. Vamos a ver si podemos sacar aquí algún fractalillo o algo. A ver. Tenemos acción. Vale. Tenemos movimiento que llega hasta aquí. Vale. Tenemos acción. Tenemos movimiento que llega hasta aquí. Vale. Hasta aquí ya. Vamos bien. De aquí. Vamos a hacer una patita bajista. Vamos a hacer una patita bajista. Va subiendo. Saca los máximos. Pequeño back. Nuevos máximos. Vale. Va subiendo. Pequeño back. Nuevos máximos. Bueno. En principio le quedaría ahí. Aquí habrá que ver si lo hacen de esta manera. Si nos hacen con. Esto que es. En diario. Muy atentos a esto. Fractal. 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 Vamos a ver si esto lo hacen. Subiendo. Más o menos. Con fuerza. O haciendo. Un techo. Que se verá. Pues como se ve aquí. Con. Agotamientos. Marcando. Varios fractales. Al principio. Bueno. Más o menos. Nikkei. Bueno. No faltaba tocar este nivel. Pues ahí ya han tocado el nivel. ¿Y ahora qué? Bueno. Lo subido sería. Pequeño retroceso. Para. Seguir comprando. Estamos dentro de este fallo. Bueno. Pequeño retroceso. El ideal sería esto. Esto. Con esto. Venir hasta aquí. Lo mismo que hemos dicho. Que seccionen este nivel. Y de aquí hasta aquí. Chismes. Bueno. Ni fun y fa. Suele ser. Normalmente. Suele quedar esto así. Después de una NSP. Que hacen. Viaje. Y recuperan. O sea. Que se hacen una VSC. Bueno. Normalmente. Suele quedar. Pues. Ni fun y fa. No tenemos a ninguno. En zona extrema. Aquí. Tranquilidad. Vale. Chif. Bueno. Está dentro de. Contro el escenario. Patita al cita. Pues la patita ya se ha hecho. Esto. Pero bueno. Sería. Una menor. Y venir a testear el nivel. Mira lo que hemos comentado. Pues bueno. Esto. Sería. Seguir cayendo. Australiano. Bueno. Recordar que tenemos. La idea de venir hacia. La media. La media. La media. La media. La media. Y el calcetín. Estamos cerquita. En forma de PSC. Pues bueno. No sé si sería. Ya. Venía hacia. Ahí. Vamos a ponerlo. Que lo van con redes oces o no. Bueno. Veremos. En principio. Patita está ahí. Libra. Mi idea era que venga hasta aquí abajo. Para comprarlo. Bueno. Una cosa es el intradía. Y otra cosa es esto que está pintado. ¿No? Bueno. Para venir hasta aquí. Hemos visto que tenemos noticias bastante potentes. Pues ventas para seguir comprando. En principio. Debería quebrar este nivel. Vamos a ponerlo desde ahí. Para inicio de la semana. Lo suyo sería. Vería hacia aquí. Barrida este nivel. Con las noticias vender. Una estrategia para las noticias. No la haría. Bueno. Patita bajista que habíamos pintado. Pues patita bajista que se ha marcado. ¿Y ahora cómo estamos? Bueno. Como he visto así. Dentro de este por debajo de esto. Aquí. Lo que se visualiza es esto. ¿No? Esto con esto. Para esto. Back SDC. Para ventas de nuevo. Se recupera. Plan B. Que os lo pintáis vosotros. ¿Vale? Petróleo. Bueno. Ineficiencias que se corrigieron. Que teníamos aquí puestas. ¿Vale? Y. Bueno. Hemos visto que estaba en la parte dura. ¿No? Que. Que. Bueno. Esto está bastante infumable. No sé. De aquí. Pintar de todo eso. Un poco más. En DolarCat. Bueno. La patita. Balsista. Ya se había comentado. Bueno. De aquí. El viernes ya habría que haber vendido. Y en principio. Bueno. Lo suyo es. Seguir vendiendo. Esto. Venir hasta aquí. Este SC. Teniendo en cuenta que tenemos noticias al viernes. Pues vamos a decirle. SC News. Ya venía hasta aquí abajo. Con las noticias. Sería lo suyo. Dax. Bueno. Lo que hemos comentado. Esta sobre el nivel. Pues. La verde. Lo que hemos comentado. Bueno. Desde aquí. Solo vamos a mirar este índice. Línea del viernes mal recuperada. Pues no los máximos. Para una incentivación de ventas. Para seguir comprando. O sea. Tal cual. ingleses. Ingleses. Bueno. Haciendo lo mismo. Puede ser una PSC bajista. Para venir hacia aquí. Aquí. Esto. Tienen lo suyo. Y el stocks. Bueno. Pues. por favor aumentado nivel back los máximos tenemos el perfil de volumen para ver dónde está la barricada ponemos la mayor que es la de ahí arriba y con este bizcocho ponemos la siguiente más y mejor